Mi padre tendió su mano En aquella mano cabía yo Abrí los ojos aquel día Y allí mi vida comenzó La paloma cayó en el patio De aquel hogar de mis padres De aquel lugar que nunca olvidó Allí me parió mi madre En el hueco de su vientre Yo viví por nueve meses Cuando cayó eran las trece Era la paloma del amor Mi padre tendió su mano En aquella mano cabía yo Abrí los ojos aquel día Y allí mi vida comenzó Fueron pasando los años Fui aprendiendo despacio Fui descubriendo cualidades Que nunca fueron manuales Mi madre predijo un día Que su niño cantaría Y el tiempo lo demostró Aquel chiquillo cantó La paloma cayó en el patio De aquel hogar de mis padres De aquel lugar que nunca olvidó De aquel hogar de mis padres Allí me parió mi madre Allí me parió mi madre Mi padre tendió su mano Mi padre tendió su mano En aquella mano Que había yo Abrí los ojos aquel día Y allí mi vida comenzó Mi padre tendió su mano En aquella mano que había yo Abrí los ojos aquel día Abrí los ojos aquel día Y allí mi vida comenzó Y allí mi vida comenzó Y allí mi vida comenzó En aquella mano No 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 Gracias por ver el video.